Ya estamos de regreso, familia de América Tegu. Hoy es viernes, hoy es el último día de... ¡Sí, sí, sí! ¡El último día de mi vida! ¿Cómo digas? José, déjeme, tómame, hazme lo que quiera, que yo no me voy a resistir. ¿Pero qué le pasa a la mujer en este chola? Guayra se quería casar conmigo. Ahora, usted quiere que yo esté con usted también, ¿qué? ¿Pero qué es lo que le pasa? ¡Ay, si te vas a pedir delante de las cámaras! ¡Ven, ven por aquí atrás! ¡Ven! Señora... Y nos acostamos aquí. Señora, yo no voy a acostarme con usted en ningún lugar. Usted no se está muriendo. ¡Sí! ¿Por qué dice eso? ¡Ay, qué insensible eres! ¡Uno muriéndose y tú pensando en un show! Señora... ¡Ay, estoy falleciendo! ¿De qué se está muriendo, China? ¡Ay! A ver... ¿De qué? ¡Tengo la gripe porcina! ¿La gripe porcina? ¡Sí! ¡Para afuera, para afuera! ¡Eso se pega! ¡Para afuera, para afuera! ¡En serio! ¡Esta no se pega! ¿Cómo usted entonces se contagió con la fiebre porcina, señora? ¡Tú sabes las cosas que yo cogí la guía y mi porcina! ¡Porque tú sabes que nosotros, los chinos, el 31 de diciembre, celebramos el último día del año, el último día del año chino! ¡Ay, sí, que tú sabes de chino! ¡Y entonces es la tradición china de nosotros, que lo que es, comiendo un hueco! ¡Eso lo hacen los cubanos, señor! ¡Mintira, eso lo hacen los chinos! ¡Nos comemos un hueco y lo cocinamos en una caja china! ¡Igual que los cubanos, los cubanos también aquí en Miami! ¡Pero que sea una caja china, porque los cochinos, el cochino es la cochina, esto de la caja china! ¡Y se la comen los chinos! ¡Ni se la comen los chinos! ¡Y también hay una tradición china, que hay que el 31 de diciembre tiran un cubo de agua para la calle a las 12 de la noche! ¡Eso sí es cubano! ¡Eso es chino! ¡Ok, está bien, perfecto! ¡Eso es cubano cuando me cayó arriba! ¡Ajá! ¡Y por eso me dio gripe porcina! ¡Pero qué gripe porcina! Si usted no tiene ningún síntoma de gripe, usted no ha tosido, no ha tosnudado, no entró nada! ¡Sí! ¿Qué tiene que ver eso con una gripe porcina? ¡Sí, que cada vez que estoy nudo, me da una gripe! ¡Mira qué es lo que pasa! ¡Ay, yo te voy a estornudar! ¡Mira que voy a que es porcina! ¡Mira! ¿Cómo haces? ¡Mira, tí! ¡Achí! ¡Oh, tí! ¡Achí! ¡Oh, tí! ¡Oh, tí! ¡Oh, tí! ¡Oh, tí! ¡Señor, se está haciendo un burro! ¡Es el sonido! ¡Ahchí! ¡Papá, un pueco! ¡Es un pueco ronco lo que usted se comió, señor! ¡Achí! ¡Ahí, a ver! ¡Miren, a ver! ¡Mirenme, a ver! ¡Mirenme, mírenme un momentito! ¡Mirenme! ¡Miren un momentito! ¡Eso se solución! ¡Aguante la respiración un momentito! ¡Aguante la respiración un momentito! ¡No, pero ¡ Stunden! ¡Esto, sí! ¡Ok, a ver! ¿Está crecido? La nariz.. A ver, mire, 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 rápido, ahora mire rápido, mire, ves, si aguanta el aire puede aguantarle estos nudos y al mismo tiempo puede aguantar el sonido ese, que según usted es un puerco, según usted. Ay, sí me quito. ¿Ves? No, no, pero, otra vez, tengo, a ver, que tengo. Estos nudos, estos nudos que no va a salir otro sonido, estos nudos. Ay, sí, ay, ay, no, te lo tengo ahora. Señora. Ay, no, sí, ¿qué pasó? Señora, ¿cómo que qué pasó? Que el puerco se le está saliendo. Ay, sí, ay, sí. Señora. Ay, qué me dio. Sí. Señora. Mire, mire. ¿Aquí? Señora. ¿Usted dice que usted se está muriendo? Sí. Usted no se está muriendo, usted está podrido. No te importa. Saca de aquí. Saca de aquí. Pero, ¿por qué corre ya para acá ahora? Lo estoy mareando para que no me siga. Señora, váyase a la pichina. No, 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 no. Mamá con gente. Mamá con gente. Mamá con gente.